Voz Genuino Verbenita, verbenita, hierba del campo, verbenita Por tu culpa vivo triste, amarga vida voy pasando Verbenita, verbenita, para que tú has crecido Amarga vida voy pasando, por tu culpa mala hierba Ay, verbena, verbenita, ay, espino de los montes Ay, florcita, flor morada, para que te di mi amor Yaqui, yaquita, caua, puya, sufrí, sufrita, pasa con la Amarga vida voy pasando, por tu culpa verbenita Siempre primeros, con el sello original A Paentudios Si o no, Puguito Pozo Desde los Caballeros de León Juan Hugo La empresa de mayor calidad y color Revalorando siempre lo nuestro Con estas lindas canciones Con Ronald Aguirre y su arma mágica Tu humilde servidor Ricardito Star Te va a gustar No vengo a pedirte amores Y ya no quiero tu cariño No vengo a pedirte amores No vengo a pedirte amores Y ya no quiero tu cariño Si una vez te amé la vida Ya no lo vuelvas a decir Si una vez te amé la vida Si una vez te amé la vida Ya no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigas Que te encuentras muy solita Me contaron tus amigas Que te encuentras muy solita Y maldices tu suerte varía Porque piensas mucho en mi Y maldices tu suerte varía Porque piensas mucho en mi Ya no, ya no Ya no quiero tu cariño Quiero que me sirvan Una y dos copitas más Para olvidarte bandida Ay, vida Ser tu vida Ronald Aguirre Toma una estrella Toma una estrella Esa lucha y tu Toma chai tu Vamos ahora Corazoncito, ¿dónde estarás? Corazoncito, ¿dónde estarás? Que en mi pecho no te encuentro Que en mi pecho no te encuentro Seguramente estarás Seguramente tú estarás Amando al que no te ama Queriendo al que no te quiere El amor que hemos tenido El nido que hemos formado En nada se ha quedado Todo, todo se ha borrado El amor que hemos tenido El nido que hemos formado En nada se ha quedado Todo, todo se ha borrado Yolita Yolita ¿Qué estarás haciendo? Seguro Te estarás viendo Negrita ¿Qué estarás pensando? Yo solo Triste padeciendo Yolita ¿Qué estarás haciendo? Seguro Te estarás riendo Negrita ¿Qué estarás pensando? Yo solo Triste padeciendo Honrando La existencia De los que llegaron Antes que nosotros Y pasaron por la vida Dejando estas hermosas melodías Hoy por hoy En la voz del maestro Ronald Aguirre Y el trinarle a su arma mágica Que jambaya Que jambaya Y bailando está En el hermano país de China Guadalena Aventura Toma Chaycuy Toma Chaycuy Toma Chaycuy Salud Y Tomás Recorriendo Recorriendo El Perú La costa La sierra La selva Con dinastía Llanos Con la humildad de siempre Caminamos Con nuestro color Bailando 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 Esa muestecilla Esa muestecilla UF Opestudios No hay más